Hoy como todos los meses conmemoramos al Divino Niño, la misa a las 19 horas que es transmitida por el Facebook de la parroquia. De una manera especial pedimos por las mamás que están esperando un hijo, se da la bendición presencial o también virtual, por aquellas parejas, matrimonios que desean tener un hijo y lo están en búsqueda y también por todos los niños de nuestra comunidad. Previo a esto es la Adoración del Santísimo Guiada que también se transmite todos los viernes desde las 17 y 45 a 18 y 45, guiada por los jóvenes con reflexiones, cantos, así también invitar a participar presencialmente o virtualmente en sus hogares. Otra de las celebraciones importantes que tenemos durante este fin de semana tiene que ver con el Día del Catequista. Así es, mañana la Iglesia celebra San Pio X, es el Día de los Catequistas, porque este gran Papa y Santo, bueno, se preocupó mucho de la catequesia en su momento, de renovar la catequesia en la Iglesia y de allí que, bueno, se lo puso como patrón de todos los catequistas. Así que tanto en la misa a las 16 y 30 horas en San Carlos Norte, como aquí a las 19 horas, será especial para los catequistas, recibirán una bendición especial. Y aquí en San Carlos Norte, a partir de las 18 y 45, también tendremos la Adoración del Santísimo, mañana sábado por el Día del Catequista, donde, bueno, principalmente van a tener un momento ellos de oración, pero toda la comunidad está invitada también a participar mañana a partir de las 18 y 15, para finalizar con la misa a las 19 horas. Padre, la semana pasada habíamos hablado de este beneficio que están haciendo desde la parroquia, que tiene que ver con la venta de tallarines. ¿Está en marcha ya este beneficio para todos aquellos que quieran colaborar? Está en marcha este beneficio, bueno, la venta de los combos, como lo decíamos, dos paquetes de tallarines, los sobrecitos de quesitos, hasta el 10 de septiembre sería la entrega aproximadamente, por los agentes pastorales de la parroquia, en secretaría, y bueno, para continuar sosteniendo justamente nuestra Iglesia, que no es solo un edificio o una casa o los salones de catequesis, sino en todo sentido, lo que es la pastoral, lo que es la misión. Y bueno, también seguimos un poco con los arreglos, ya que estamos, bueno, lo que es la restauración de lo que es el frente, el portón, y bueno, aquí también dentro del templo parroquial se está, no restaurando, pero sí manteniendo un poco los bancos, porque bueno, también estaban un poco descuidados, y bueno, un mantenimiento así para que tengan un poco de mejor presentación. ¿En cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas de este fin de semana, sigue todo como hasta entonces? Sí, seguimos con el mismo horario, 16 y 30 los sábados en San Carlos Norte, 19 horas aquí, en la parroquia, domingo 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero, y a las 19 horas, que también se transmite por el Facebook del domingo, aquí en la parroquia. Lo invitamos, Padre, si desea hacer la reflexión pertinente a este fin de semana. Bien, la reflexión, no voy a leer el texto del Evangelio, pero lo tengo aquí a mano, es la finalización de aquel capítulo 6 que veníamos reflexionando semanas anteriores, el famoso y conocido discurso del pan de vida, donde finaliza este Evangelio, en donde parece que, bueno, que la gente por ahí, por más que ha escuchado a Jesús, Jesús que hizo el signo de la multiplicación de los panes, hizo esa gran catequesis, muchos por ahí no se convirtieron. Y lo dice el texto del Evangelio, muchos se alejaron del Señor. Y Jesús les va a hacer una pregunta a sus apóstoles, justamente al final del Evangelio. Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y bueno, ahí Simón Pedro toma la palabra y responde, que creo que tendría que ser la respuesta de todos nosotros los cristianos, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces creo que también esta reflexión y este versículo de la respuesta de Simón Pedro, en este tiempo nos viene bien a nosotros. Es decir, necesitamos de Jesús, tenemos que buscarlo a Él y a quién vamos a ir. Como cristianos no podemos ir a otras cosas. Tenemos la libertad de los hijos de Dios, pero creo que un poco esa es la invitación. Entonces podríamos pensar si es posible que Jesús quiera llevarnos especialmente a lo más alto de nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra entrega de cada día. Pero quizás a veces nos resistimos a esto, nos resistimos a dejar que el Señor, bueno, nos impulse, nos lleve a lo alto. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a veces a las cosas del mundo, porque a veces preferimos la comodidad en la cual vivimos, en la cual estamos, y a veces nos acostumbramos a veces a esa comodidad. Será, podremos preguntarnos, no será la hora de, voy a poner un ejemplo, de salir de la jaula, como el pájaro cuando sale de la jaula tiene la libertad. No será la hora también de salir de nosotros mismos de esa comunidad para estar así liberados y dejar que el Señor vaya actuando. Una pregunta para reflexionar. Y finalizo con una pequeña oración. Señor, enséñanos a descubrir que podemos a ver y buscar y descubrir una verdad profunda que eres Tú, en aquellas cosas que nosotros alcanzamos a entender. Queremos confiar en Tu luz, Señor, también cuando nuestra fe se llena a veces en tinieblas y en oscuridad. El Señor los bendiga a todos ustedes que nos siguen por la radio y también por el cable.